Bueno, esta música se llama el Chicote Arhuaco. Es una música que se interpreta, digamos, desde 1940, más o menos, o antes, de este instrumento no es indígena, es alemán, es un alemán que se lo trajo a la sierra y le enseñó ciertos toques a unos indígenas y de ahí surgió lo que es el Chicote. Este toque se lo inventó un señor y se le iba dedicando a su caballo, se llama caballo blanco. Después se utilizó como para hacer homenaje a todos aquellos animales cuadrúpedos que caminan en la sierra. Entonces llámese burro, son nuestros medios de transporte de hecho, esas caminatas a la nevada. Los burros, los caballos, las vacas. De hecho ya se ha estado como generalizando a los animales cuadrúpedos en la sierra. Música 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 Música